Buenvenidos sean bienvenidos al canal de nuevo amigos Hoy amigos estamos en el mapa de México Esta es la versión completa de México Y te consideramos una carga especial amigos Aquí tenemos el cambio del carro de la venda justicia Aquí tenemos una camioneta que tiene un letrero ahí que dice que llevamos carga amplia Lo que va a hacer es que nos va a escoltar la panza de atrás Y ya parece que tenemos un policía amigos para que nos escolten en este viaje que tenemos Así es que pues, comencemos amigos porque no queda mucho tiempo Es un viaje largo de 15 horas, es muy difícil, pero más rápido mejor A ver que tan difícil es amigos Aquí también tenemos otra troca, una troca ahí que tiene los carros parados Espero no tener problema alguno amigos Ya que esta demasiado largo el camion Ahora si amigos Pues Y amigos Pues esta vez no arregle el camion No traigo un motor mas grande Entonces pues espero eso no me vaya a complicar el trayecto Pero bueno Espero no tener problemas en En una subida o O lugares así amigos Vamos a ver como se mira por afuera Vamos a ver como se mira por afuera Vamos a ver el camion Ya atrás tenemos un carro de sport amigos Ya atrás tenemos un carro de sport amigos Ya atrás tenemos un carro de sport amigos Todavía en la velocidad número Novena amigos Voy a poner el GPS ahí para que pueden ir viendo ustedes la dirección que vamos Voy a poner el GPS ahí para que puedan ir viendo ustedes Y se me olvidó decirles que traemos un volteo, amigos, un volteo de construcción, lo cual está muy, muy ancho, sale, alcanza a salir del, alcanza a salir del, de la carretera, y como aquí esta carretera que ya se vuelve de un solo, de solamente una sola línea de ida y una de venida, entonces puede ser que se nos complica aquí si viene un camión, voy a tratar de irme en medio, amigos, para no, para no evadir el camino, el carril de la mano izquierda, ya que no quiero tener problemas, permita rebase, ahorita los laterales que vienen aquí van a estar, pues, en español, porque, pues, es lógico, estamos en el mapa de México, van a estar, no van a estar en inglés, van a estar en español. Pueden ver la dimensión que trae el camión, amigos, la verdad está, está anchísimo, anchísimo, la verdad. Toma, toma esta salida, amigos, la verdad la miro complicada aquí para dar vuelta ahí, pero espero no, no meterme en, en muchos problemas. Está bien, 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 bien angosto, amigos, la verdad, no sé cómo le vaya yo a hacer aquí, pero hay que buscar la forma de, miren, le pasé casi rozando al carro que está estacionado ahí, a ver si no, se nos complica, amigos. Ahí está la cámara, la, la cámara de afuera para poder ver mejor. Creo que le vamos a, le vamos a dar, ahí, ahí pasó, ya pasamos. Pueden ver, amigos, todos los carros se, se detienen en un, en una distancia que, vaya, la verdad, están, o sea, se detienen a, lejos, o sea, no se detienen a cerca de, ahí ya, pues, no le voy a pegar yo ahí, aquí, ahí está. Se guardan en una distancia, muy buena, la verdad. Aquí viene un tope, amigos, hay que pasarlo despacio porque no sabemos qué tan alto está. Aquí volvemos a la carretera angosta, amigos, está, queda angosta, entonces, bueno, miren, los camiones se abren, ¿ves? Pueden ver que se abren ahí, hasta se paran para dar un chance, eso es... También nos dan chance para poder pasar bien, a gusto, no tener problema de... de que nos está dañando o algo, amigos. ¡Gracias! 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 Vamos a las fotos amigos, las fotos del recuerdo, cuando tomamos nuestro, ay, cuando tomamos nuestro primera, vamos a dar vuelta aquí, vamos a dar vuelta aquí amigos, ahí, esta descambarada se da, ay, aquí estoy angosta la carretera, la verdad, si no se nos complica un poco, la velocidad porque ya se me está quedando el camión amigos, se me está quedando el camión la verdad, y aquí los carros están pegados, aquí se los estacionan afuera de la casa amigos, a ver si no pegamos ahí atrasito, fracasamos amigos, la verdad, aquí no hay espacio para cargar amigos, entonces yo creo que ya perdimos la misión, a ver, vamos a ver si podemos otra vez empezar, no creo que va a poder pasar aquí, está muy angosto aquí, no, los carros están ahí, no vamos a pasar aquí de verdad.